Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy por fin no veas lo que me ha costado traeros este vídeo porque... y a ver si todo va bien, porque estoy jugando online. Estoy jugando además con un amigo aquí en el Discord de tenis que tenéis abajo en la descripción, que es AntonioGV1995, y que bueno, ha tenido la amabilidad de instalar el juego y todo para probarlo conmigo, ya que yo no encontraba a gente aquí en el juego. Por cierto, ¿se ve esto? Ah, vale, ahora. Digo, se ve esto un poco oscuro. Vale, vamos allá. Ok. Ostras, cómo mola, tío. ¿Esa se la come? No. Guau, esa es buenísima, eh. Vamos a subir. ¡Vamos! A ver si no noto mucho lag, porque he estado midiendo el tema del internet y hay como 150 y pico de ping. Bueno, las repeticiones la va a pasar. Uy, 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 aquí sí que noto lag. Igual me tengo que ir un poquito a la pantalla, porque no sé si es el lag mío propio. A ver, también tengo que decir que él hace... Igual me revienta, ¿sabes? Pero tengo que decir que él hace mucho tiempo que no juega. Bueno, pues ahí fuerte. Ahí jugando un poquito a paralelo. Le volvemos a hacer la misma. Una línea bastante hermosa. No tendré tanto lag. No tendré tanto lag, digo yo. Una dejada, porque estoy loco. Y ahí angulamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a subir esta vez. Vamos al revés. Eh, lol. ¡Oh, oh! ¡No llegó! ¡Buenísimo el globo! ¡Buenísimo el globo! Vale, no voy a subir ahora. Vamos a sacar lift a Ete. ¡Uf! Ahí le hemos dado más o menos bien. Le pillamos el contrapié. Le pillamos otra vez un poquito de contrapié. Y bueno. Vamos a ello. Buen ángulo. Toma ese. Jugamos el paralelo. Sorprendemos. Angulamos más. Y ojo, cuidado, porque... Ahí lo tenemos. Ganamos la red. ¡Madre mía! Está esto puesto a dos sets, gente. Eh, a tres juegos, ¿eh? Ahora saca él. Saca el otro Nadal. Y... ¡Madre mía! Y yo, me ha dejado hasta un amigo. Eh... La propia consola. Buenísima. ¿Va a llegar? No. Me ha dejado la propia consola. Un amigo. Eh... Para poder jugar online. ¿Sabes? O sea... ¡Uf! Me va a reventar. He llegado bastante bien. Era buena idea la dejada. Porque yo me estaba echando un poquito para atrás. Lo que pasa es que la dejada no ha sido del todo buena. Y a ver. En parte. Ojo que sube. Angulamos. Y ahí ya no llegas. Está intentando sorprendernos. Pero es complicado. Es complicado porque tiene que adaptarse también al lag. Y yo a lo mejor quizás puede... Primero que tengo más experiencia jugando ahora mismo. Ya que... Jolines. He estado jugando bastante. Más que él seguro. Buscamos el paralelo. No ha salido muy bien el paralelo. Vamos a subir. ¡Ah! Esa me la he comido, tío. Esa me la he comido. Qué guay, tío. Qué guay. Ojo. Se va para atrás. Buscamos ángulo. Me va a reventar. No llego. Buenísima. La dejada en la red que ha hecho, ¿eh? Ojo. Cuidado que está... Está remontando, ¿eh? Buena esa. Vamos a cambiar un poco. Buscamos bien ángulo. A ver si nos podemos meter en pista. Angulamos más. Llega. Y reventamos. La próxima vez se la voy a tirar a él. A ver si puede darle. Que eso molaría, ¿sabes? Eso molaría, tío. Como mola, tío. Vamos a sacar con efecto. ¡Uh! Se lo ha comido. Seguramente por el lag, gente. Seguramente por el lag. Bueno. Va a llegar. Y bueno. No se la ha echado a él porque quería hacer una dejada. Pero me ha salido mate. Lógicamente. Porque la bola iba súper arriba. A punto le sale el globo, ¿eh? O sea. Ojo. Cuidado. Ya iba a subir de nuevo. Seguramente se prepare para... Hacer un golpe bueno. Vamos a intentar pillarle el contrapié. Vamos a intentarlo otra vez. ¿O se le va? Se le va. Le iba a hacer una dejada ahora. Si me hubiese lanzado una buena. ¡Uf! ¡Uh, chaval! Ha sido fuera. Y yo por muy poquito. Llega a salir eso. Madre mía. Llega a salir eso, colega. Buscamos el ace. No lo encontramos. ¡Ojo! Contrapié de dejada. No me ha salido por el timing, tío. ¡Qué lástima! Pero la idea... Yo creo que era buena. Lo hemos invertido así un poco por la cara. Buenísima. Muy buena, muy buena. Juegos 40 iguales. Buena ahí. Una profunda. ¡Eh! Me la quito. Me la quito de encima, chaval. Buena ahí. Se la tiene que quitar de encima. Angulamos un poco y aquí tenemos que reventar. ¡Uf! ¡Qué mal! Dejadita. No se la esperaba. Bueno, dejadita. Bolea corta, mejor dicho, ¿no? Porque de dejada tiene bien poco. Madre mía, chaval. ¡Ish! Qué lástima el saque ese. Vamos a intentar cortarla un poco. Vale, me ha entrado bien. Y ahí está. Vale, primer set mío. A ver si el segundo me lo remonta. Ya que, bueno, tiene que... Tiene que pillar soltura un poquito. Que hace tela de tiempo. Me ha dicho que hace tela de tiempo que lo juega. Ha tenido que hasta buscar... El juego y todo, ¿sabes? O sea que... Bastante, bastante guay. Me gusta que suba. Ahí la tira afuera. Así aprovecho yo para intentar buscar ese... Ese ángulo cerrado de nadar al... A revés. Que mola tanto. ¡Ojo! ¡Oh! Se le queda en la red. Alguien le ha subido a él también la red, ¿eh? ¿Lo ves? Yo no soy el único loco. ¡Ja, ja, ja! Esa es un poquito más fuerte. ¡Uy! ¡Qué lástima! Me la he jugado, me la he jugado. No tenía sentido esa. No tenía nada de sentido. Un cortado. Otro cortado. Me va a reventar. No me ha reventado porque... Se tendría que haber ido más para adelante, creo yo. Ah, buenísima. Liftadete paralelo. Y ya está. O sea, yo me iba para el centro, así que me ha pillado ahí, pero bien. ¡Pero bien! Vale, cuidado con ese revés. Y buscamos el paralelo. Va a llegar. ¡Madre mía, qué buena! Tendría que haber hecho un golpe preciso, ¿no? Lo ha hecho muy bien ahí. La próxima vez intentaré hacerlo mucho mejor. Un golpe preciso. Se invierte. Me invierto yo también de revés. Porque estoy loco. ¡Uf! Se la ha puesto a la derecha. Soy tonto. ¡Ja, ja! Soy tonto, tío. Se la quería poner al revés y se la ha puesto a la derecha. Porque se me ha olvidado que era surdo, ¿sabes? Así inconscientemente. Bueno, el primer juego para él. Tenemos que intentar... Acertar. Vale. Hemos acertado, por así decirlo. Él no. Pero nosotros sí. Vamos a subir otra vez porque me gusta jugármela. Toma, bolea. Toma, bolea, chaval. Este de tobillo. Va a llegar. Y fuera. Ahí intenta el globo. Bueno, fuera, pero vamos. Fuera por muy poco, ¿sabes? Fuera por muy poquito. Uno igual es. Está puesto esto a super tiebreak. Sabía que me la iba a tirar ahí. Ya lo voy conociendo. Buena esa. Ahí me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado. Me la he jugado, qué lástima. Voy a quitar el... El móvil. Lo voy a pasar al otro lado. Y vamos a ver. Vamos allá. Está pensando en alguna estrategia, ¿eh? La tarda un poquito más en sacar. Sube. Pero es el revés. Ah, se me va afuera, tío. Qué lástima. Mira que le he dado... Le he intentado dar tranquilo, ¿sabes? Pero... O le he tenido que dar tarde o muy pronto. Qué lástima. Se invierte de revés. Toma esa. Oh, oh. Corre. Increíble. Increíble, tío. Qué lástima que me ha hecho la dejada, guarrillo. A verlo continuado, hombre. Que llegaba todo. Que llegó todo. Que estoy muy loco. Uf. En una de estas voy a hacer el banana shot. Y se va a cagar, ¿eh? Toma esa. Fuera, ¿no? Bien. Ojo, ¿eh? A ver si podemos remontar. De momento estamos ganando los saques. Yo voy buscando su revés. Él también va buscando los míos. Esa me la esperaba. Uf. Qué mal le he dado, tío. Ahí tenía... Tenía la posibilidad de haberlo reventado. Vámonos. Qué pena que le haya dado mal. Es que nadar boleando en este juego es horrible, ¿eh? Uf. Me la quito de encima. Se ha caído ahí al cuerpo, ¿eh? Se ha caído ahí al cuerpo. Buena, buena línea. Buena línea que ha hecho ahí. Vamos. Tejada. Yo también subo. Crack. Toma. Ostras, qué buena esa, ¿eh? Se le ha quedado. Iba a hacer un globo, tío. Vámonos. Bueno, bueno, bueno. Nos defendemos. Nos va a reventar, ¿eh? Tranqui. Tranqui, fiera. Venga, vete a cagar un poco. A ver, relax. Ahí está. Vámonos. Ventaja. Aquí no podemos dársela. No podemos perdonar. No podemos perdonar. No sé si ha hecho un golpe liftado o un globo, pero se le ha quedado... Se le ha quedado, vamos. Uf. Se invierte. No hace un golpe demasiado potente ahí. Le rompemos un poco los pies. Nos invertimos. Y bueno, el golpe ha sido una patata. Hace un contragolpe, por así decirlo. Vámonos para atrás. Que somos defensivos. Que somos defensivos. Insistimos. Y perfecto. Vámonos. 2-1. Y ojo porque si conseguimos... A ver, pues... Podéis comentar quién creéis que gana. Nadal o Nadal, ¿vale? O sea, podéis comentar vosotros mismos. Muy buena. Buena angulada. Va a llegar, ¿no? Le hacemos también una dejadita así. Vale, qué lástima. Muy forzado que ha llegado. Más probabilidades. Mira cómo se quejan a Nadal un poco. Mayores probabilidades de que, obviamente... La eche fuera, ¿no? Si uno llega forzado al final... Subimos. Uf, me la quito de encima, ¿eh? Ah, ya está, tío. Ahí no podía hacer nada. Ahí estaba yo vendidísimo, ¿sabes? Vendidísimo. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar un saco abierto. Bueno, no tan abierto, por favor. Que entre simplemente. Ahí está. Buscamos contrapies al revés. Uf, un buen bote pronto que hemos sacado ahí. Y a ver si soy capaz de hacer un buen paralelo. Como él. Voy a intentar jugar paralelo ahora, ¿eh? Profundo. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué ha pasado, tío? Ah, qué lástima. Qué lástima. No sé si le ha dado un lagazo así por la cara. ¡Ah! ¡Ah! Que no me va a tiempo, chaval. Que no me daba tiempo de invertirme. Vamos a jugar con el efectillo. Bueno, igual, claro. Igual también es verdad que yo a lo mejor me va mejor el juego, ¿sabes? Porque como soy yo el... El host. ¡Ostras, chaval! Vamos. No, 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 no. Qué lástima. Muy buen ángulo que ha sacado ahí, ¿eh? Muy buen ángulo que ha sacado ahí. Ahí está. Ese era el golpe. ¡Ojo, he ganado! ¡Vámonos! Estoy... No me veis, ¿vale? Porque no tengo puesta cámara ni nada. Pero estaba levantando las dos manos así en plan... Como nada a la hora, ¿sabes? Pero con los puños cerrados. Estaba todo feliz. Vale, pues aquí podemos ver la estadística. Le estoy comentando por Discord. Por cierto, estamos hablando él y yo por Discord. Esta noche se está de madrugada de Damos. Si no, mañana me está poniendo. Así que os recomiendo, ya de paso, aparte de que os suscribáis a este canal de tenis fantástico, que también os vayáis aquí al Discord de tenis que tenéis en la descripción, que nos lo pasamos muy bien. No solo hablando del T-Spin, sino de diferentes juegos como el Tennis World Tour, como el Tennis Elbow. Y por supuesto, también hablamos mucho de tenis real, del partido este de Djokovic contra Medvedev y todo el rollo. Así que muchísimas gracias por ver este partido que me ha hecho muchísima ilusión. Y bueno, a ver si lo apoyáis, que espero que sí. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Buah, tío, qué chulada, joder. Qué chulada.